Un huésped del Hotel Qualitel Plus, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Morelia, perdió la vida al caer de forma accidental del quinto piso, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades respectivas en el lugar de los hechos. Al respecto, se pudo saber que el suceso fue alertado por los propios trabajadores del lugar, que llamaron al número de emergencias 911. El establecimiento antes referido está en la calle Valentín Gómez Farías, casi esquina con la calle Eduardo Ruiz, en las inmediaciones de la avenida Héroes de Nocupétaro. Al sitio llegaron los paramédicos locales que revisaron al ciudadano y confirmaron que tenía ciclos vitales. El área fue acordonada por los elementos de seguridad pública y, posteriormente, los peritos y los agentes investigadores de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Michoacán se hicieron cargo de la recolección de indicios y también de testimonios con el objetivo de esclarecer los hechos. La identidad del difunto no fue revelada por los guardianes del orden. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropia respectiva. Manos policíacos mencionaron a esta redacción que aparentemente todo se trató de un accidente, aunque subrayaron que ya será la Fiscalía la que se encargue de definir qué fue lo que realmente ocurrió. Informo para Red 113, Javier Mogaña.